Me lo acaba de decir usted porque la verdad no llevo las estadísticas y bueno, gracias a toda la afición, a todas esas personas que han confiado en Yosimar que no se olvidaron de Yosimar, que sí me han lesionado, últimamente me han lesionado mucho pero bueno, aquí sigo y yo sé que hay Yosimar para rato Yosimar, el significado de la celebración Sí, sí, se lloró muy atusivamente Sí, sí, porque era algo que ya traía hace días, que no metía gol, no jugaba e incluso por ahí se atardó el contrato, que me lo querían extender, se atardó un poquito pero bueno, a honra y gloria de Dios, que es el único que me da la fortaleza para seguir trabajando día con día ¿Lo motiva ese contrato entonces? Me motivan mis hijos, una hija que estoy esperando, que en cualquier momento nace mi hijo Matías, que es el amor de mi vida, igual que Victoria entonces ya casi todo se pone a su casa, como tiene que ser ¿Impulantes que ganan de visita cuando más lo necesitan? Sí, sí, tres puntos sumamente valiosos donde incluso se nos puso un partido difícil con la expresión de Ronda pero bueno, gracias a Dios, se me dio el gol, se me dio los tres puntos con el equipo que se luchó, se trabajó y ahora seguir igual por el mismo camino Yo sí